Muy buenas, vengo a haceros un pequeño juego de magia que en una ocasión, en un vídeo ya os hice, encontraréis que la situación de la cámara es un poco extraña y es que quiero que veáis con bastante horizontalidad el juego para que lo podáis apreciar. He estado estudiando muchas posiciones de cámara y creo que esta era la mejor. El zoom tiene un acercamiento porque el juego que os voy a realizar está hecho con monedas. Ocurre que tengo la mesa extremadamente larga y me queda muy lejos. Bueno, recordaréis que en una ocasión se hizo un juego en el que uníamos las dos monedas y éstas se quedaban ateridas, no como ahora, que como podéis ver se caen, evidentemente. Son monedas de 5 céntimos de curso legal y pegábamos un pequeño imán en la punta de los dedos y al sujetarla la imantábamos y por eso se aterían. Bueno, yo creo que veáis que obviamente son monedas comunes, que el secreto estaba en el imán, que el secreto siempre está en el imán. Bueno, pero que cansado ver a esto estar sobre la mesa, madre mía, las abdominales me las he destrozado. Bueno, continuo, cojo aire de nuevo y os explico. Pues quiero que veáis como, perdonad que me he rascado y lo he hecho con la moneda. Bueno, para que observéis, estas no se tienen, ¿de acuerdo? Y en mis manos no hay absolutamente nada, pero creo que observéis al juego detenidamente y valoréis, puesto que este canal está hecho para realizar magia, pues bueno, pues eso, hagamos un poquito de magia. Bueno, como ya digo, para nada mis imanes, digo, mis manos no son imanes, evidentemente, ni contienen ninguno de estos. Pero, bueno, yo creo que es, este es un juego que, para aquel que esté interesado y aunque es un poco caro, lo podéis encontrar en la tienda Magic Trick. A ver, gira, 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 monedita, alto, vale. Si hay alguien que le pueda interesar, tiene su, como yo suelo decir, intríncolis, pero no contrae ninguna dificultad, ¿de acuerdo? De la misma manera que podéis hacer esto, lo que también se puede hacer es levitar, elevar la moneda, ¿de acuerdo? No es más que situarla, espero que la apreciéis bien, imagino que sí, podéis hacer que esta se eleve en la palma de la mano. De la misma manera que se puede hacer con una moneda, se puede hacer con cualquier otro objeto. No voy a engañaros y, obviamente, os diré que se debe hacer con un objeto metálico, ¿de acuerdo? O algo, yo que sé, un cigarrillo al que le incluyáis una parte metálica. Y entonces podréis perfectamente hacer levitar cualquier otro objeto de la misma manera que lo hago yo. Tanto de este lado, a ver si se puede hacer del otro. Sí, mira, del otro también. ¿Veis que se sostiene completamente derecho? Le podemos dar la vuelta. Y de ambas maneras el objeto se sostiene. Esto es un imperdible. Por lo tanto, lo podéis hacer mover hacia un lado, que caiga hacia un lado y que venga hacia este. Con lo cual, no contiene hilos. Para que lo tengáis claro. Bueno, pues, como, obviamente, esto es un canal destinado a la magia, pues, tenía que haber en alguna ocasión un juego que fuera de magia, ¿no? No siempre sorteos y concursos y demás. Y el tema de las monedas, pues, ya veis. Creo que puede ser un juego bastante... Iba a decir entusiasmante. No, no creo que sea la definición correcta. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.